El narcisismo patológico no nos enseña su verdadera cara, sino que lo que vemos de él son unas máscaras que en realidad no son más que mecanismos de manipulación utilizados para ocultar tanto sus intenciones así como su verdadera condición. No quieren aparecer ante los demás como petulantes o arrogantes, por eso lo ocultan detrás de tales mecanismos. Esto a veces resulta eficaz y termina confundiendo a quienes están a su lado. Hagamos una breve revisión a los rasgos de identidad del narcisista y veremos luego cómo intentan engañarnos con estas tres falsas caras que nos presentan. Los narcisistas pueden ser muy tóxicos, pero les costará más esconderse si conoces todos los rasgos de una personalidad narcisista que los psicólogos han detallado para que no bajes la guardia. En primer lugar, se creen superiores a todos. Los narcisistas son arrogantes y prepotentes y no lo son por casualidad. Se creen únicos, especiales, dueños y señores de una existencia maravillosa que está muy lejos de la que los demás podrían siquiera imaginarse. Este concepto grandioso de su personalidad y de su vida les lleva a pensar que no se pueden relacionar con cualquiera que deben buscar personas de su categoría. De ahí que la mayoría de las personas signifiquen muy poco para ellos. Curiosamente, si son conscientes de sus defectos y algunos incluso saben que exageran sus capacidades muy por encima de la realidad, por eso necesitan ser admirados constantemente. Lo malo es que en su afán por sobresalir exageran sus logros hasta un límite tan elevado que se convierten en personas enojosamente competitivas. Para ellos son los únicos que consiguen triunfos en la vida, los demás no están a su altura y se fijan en lo negativo de las personas a su alrededor. Para destacar, por comparación con todos ellos. También piensan que sus experiencias tienen más valor que las de los demás y sienten que deben constituir el ejemplo para aquellos que les rodean. No lo hacen por dar consejos, sino para ser el centro de atención. Este excesivo afán de protagonismo provoca que sus relaciones sociales se deterioren y necesiten nuevos contactos que les admiren, aunque con el tiempo modulan el discurso para asumir que generan rechazo. En segundo lugar, no escuchan. El mundo de los narcisistas es pequeño. Se limita a lo que ellos piensan y hacen. En su cabeza solo caben ecos de sus propios pensamientos. No escuchan a los demás porque no les importa nada. La avidez de admiración les lleva a creer que todo en su vida es excepcional. No existen hechos normales. Su existencia es maravillosa, está plagada de triunfos y de notoriedad. Solo escuchan cuando hablan ellos. Les gusta oírse hablando de forma engolada o altanera. En esos momentos podrían entrar en éxtasis de la emoción que sienten cuando escuchan su propio discurso. Por ello necesitan de una audiencia fiel. El narcisista no escucha pero le encanta tener una fiel audiencia a sus peroratas. Entre los temas de los que les gusta hablar siempre están los asuntos morales. Les encanta dar largas charlas en las que dictaminan lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto siempre para los demás. En tercer lugar, son mentirosos. La mentira es uno de los andamios en los que construye su personalidad el narcisista. Pero sus historias siempre son lejanas, difíciles de confirmar. Dado que su superioridad es una construcción artificial, necesitan sostenerla con hechos y acontecimientos que en realidad son falsos. El narcisista no dudará en crear toda una serie de historias en las que mezclará la realidad con las más inverosímiles mentiras. Tiene la habilidad de darle la consistencia que las hace pasar por ciertas. Dicen sus mentiras con tanta contundencia y aplomo que la mayoría de las personas terminamos creyéndolas. Muchas veces crean historias enormemente elaboradas y confusas en la que es imposible distinguir la verdad de la mentira y en la que ellos inevitablemente aparecen como protagonistas destacados. Se pueden referir a sus estudios, a su formación o a cómo llegaron a ser tan grandes como son. En cuarto lugar, son envidiosos. La arrogancia y altivez del narcisista pudiera dar a entender que están por encima de las pasiones humanas. Sin embargo, en sus relaciones personales y sociales impera la envidia, tanto la que sienten por los éxitos ajenos como por la que creen que los demás sienten por sus logros. Como su superioridad en realidad es fingida, el narcisista no deja de apreciar las cualidades que tienen aquellos que le rodean y que le gustaría que fueran propias. Esto provoca su desprecio y su afán de descalificar precisamente esas cualidades que los demás poseen y de las que él carece. Pero el narcisista no envidia sólo las cualidades de aquellos que le admiran, sino también de aquellos a los que él admira y con los que le gusta acodearse para aparecer a su nivel, de modo que envidiará el dinero del rico, la locuacidad del político, la abnegación del misionero o la laboriosidad del empresario. En quinto lugar, son fantasiosos. Formarse una realidad paralela también es uno de los rasgos identificativos de los narcisistas. La mayor parte del tiempo no viven en la realidad. Sus conceptos erróneos sobre sus capacidades los introducen en un mundo de fantasías y de poder sobre los demás. Lo único que hacen con la esperanza de alcanzar el éxito a toda costa es engañarse a ellos mismos y a los demás. Las personas narcisistas sólo pueden alcanzar el objetivo con una imaginación desbordada. Suelen mentir. Un clásico es que te hablen de cosas lejanas que nunca podrás comprobar, pero cuanto más se engañan a sí mismos más se lo creen. Con su fantasía ilimitada maximizan y rentabilizan lo bueno que en buena parte se han atribuido de otros. Por supuesto no les hagas caso si te echan la culpa cuando todas esas fantasías se desvanecen ya que en la vida del narcisista el fracaso siempre pertenece al mundo de los otros. En sexto lugar son egoístas. Si alguien cercano a un narcisista está pasando un mal momento no le harán el mínimo caso, pero cuando ellos se sienten mal sí buscan que los demás les brinden apoyo. Su problema es que al pretender situarse en el centro de gravedad de sus relaciones están despojados de empatía y eso les impide ponerse en el lugar de los otros. Pero suelen ser muy vulnerables. Lo que pasa es que los narcisistas sienten la necesidad de esconder sus defectos a toda costa y convierten su inseguridad en una falsa fortaleza cuyo objetivo es que nadie pueda hacerles daño. Para conseguir no mostrar su vulnerabilidad harán todo lo que sea necesario como hablar excesivamente, reconducir las conversaciones, menospreciar a los demás, señalar sus defectos, todo con tal de no mostrarse tal como son, débiles. En séptimo lugar los narcisistas son arrogantes. Los narcisistas no pueden mantener las manos lejos del timón. Quieren que nadie pueda desvelar su inseguridad y su falta de autoestima. Y por eso tratan por todos los medios de llevar cada situación a su terreno. Al contrario de lo que se piensa, los narcisistas huyen de las redes sociales porque no tienen el control sobre ellas. Suele decirse que las redes sociales son un campo abonado para el narcisismo, pero la afirmación no es del todo correcta. El carácter visual y estético de estas plataformas puede intensificar su conducta, pero no es un escenario cómodo para ellos porque es un mundo que no pueden controlar. Su personalidad no tolera las críticas y al final salen de la red social porque no la aguantan. Además son incapaces de asumir la cruda realidad cuando aquellas publicaciones que hacen no les interesan a nadie. En este caso prefieren el anonimato al riesgo del fracaso en las audiencias que ellos esperaban. En octavo lugar son adictos. Una vía frecuente para compensar los sentimientos de dolor o frustración son las adicciones, ya sea hacia las compras, el alcohol, otras drogas, el deporte, el sexo o el juego. La adicción que interfiere en su vida personal, laboral y social se relaciona con la necesidad de sentir euforia constantemente y amortiguar el malestar porque la persona narcisista no puede consentir que en su vida haya dolor, siente intolerancia al apagamiento y a la tristeza. En noveno lugar son abusadores. Si mirásemos los contactos de la agenda de un narcisista veríamos que el criterio para clasificarlos distingue a quienes les pueden servir de los que no. Los narcisistas suelen aprovecharse de los demás. Lo hacen por ejemplo con personas bien posicionadas para ganarse su confianza. Esto suele pasar mucho en la política. Echan mano de asesores que les ayudan a ascender y se apropian de los aciertos de todos aquellos que les rodean y que les ayudan a alcanzar esas posiciones elevadas. Y es que los narcisistas dominan el sutil arte de llevar a su terreno tanto a las personas como a las situaciones impidiendo el libre fluir de los acontecimientos. Siempre están al acecho prestos a reconducir a quienes intenten decir o hacer algo que no les guste o que no les permita manifestar su grandiosidad y poder frente a los demás. Amigos de este tipo solo traen problemas todos los días pues siempre se sitúan por encima de ti constantemente quieren rebajarte e intentan que sirvas a sus propósitos. En décimo lugar no reconocen su trastorno. Si tras leer todas estas características psicológicas del narcisista piensas que lo mejor que puedes hacer es llamar a la consulta de tu psicólogo puedes estar tranquilo. Un auténtico narcisista nunca se identificará con estos rasgos. Para la persona narcisista las aspiraciones nunca son desmedidas. Si son el centro de atención es porque lo merecen. Para esas personas es ridículo intentar identificarse con estos puntos. Como hemos visto quienes sufren de narcisismo pueden llegar a ser muy destructivos con los demás. En su afán de reafirmarse llegan a ser manipuladores, crueles o abusivos con los otros. No lo hacen de forma consciente sino que engañan en relación a su conducta. Construyen las máscaras del narcisismo patológico para convencerse y convencer a los demás de que lo suyo no es un orgullo desmedido. Ahora te voy a presentar las tres máscaras, las tres falsas caras que nos presentan. En primer lugar, la máscara del afán de mejora. El afán de mejora es la primera de las máscaras del narcisismo patológico. Consiste básicamente en realizar avances, evolucionar, crecer, no con el objetivo sincero de ser mejores sino con el propósito encubierto de despertar la admiración, envidia o sumisión de los demás. Una de las características del narcisismo patológico es que ostentan un tipo de autoestima al que se llama autoestima contingente. Esto quiere decir que el sentimiento de valía personal no nace de un genuino amor propio, sino que depende de la valoración que hagan los demás acerca de ellos. Por lo tanto, este tipo de personas se empeñan en ser mejores no como un fin, sino como un medio. Su objetivo final es el de imponerse a los otros, lograr que los otros se sometan a sus designios o que se sientan inferiores. Algo que delata esta máscara del narcisismo patológico es que quien la ostenta se vanagloria repetida y públicamente de sus avances. También le reclama a los demás por no notarlos o destacarlos insuficientemente. En segundo lugar, la máscara de que es un sacrificado por los demás. Esta es una de las más engañosas máscaras del narcisismo patológico. Tiene que ver con esa conducta en la que una persona pone sobre sus hombros responsabilidades que en realidad no le corresponden, supuestamente para ayudar a otros a resolver sus problemas. Incluso llegan a privarse de bienes y privilegios o a sufrir situaciones muy difíciles por los demás. El problema es que realmente su intención no es la de hacer algo positivo, algo bueno por los demás. Lo que buscan es generar autoridad y dependencia de los otros hacia él. El sacrificio les permite poner un velo de supuesta bondad, generosidad o entrega. Esto solo sirve para encubrir un propósito mucho más egoísta, ensalzarse a sí mismos. Como en el caso anterior, este tipo de máscara también se cae muy fácilmente. El autosacrificado no tardará en sacar en cara lo que hacen por los demás. Intentará hacer sentir culpables aquellos a quienes ayuda exigiendo para él un trato especial o una consideración mayor. Reclama un lugar de superioridad frente a los otros. Es muy usual que hagan verdaderos dramas de victimismo. Seguro que todos conocéis algún político que justifica sus elevados ingresos, sus comisiones, sus primas, en que él ha sacrificado su vida en función de los demás y que merece ese reconocimiento. La tercera máscara, la falsa importancia. Las personas con un narcisismo patológico tienen fantasías de grandiosidad relacionadas consigo mismas. En principio, realmente se sienten mejores que los demás, al menos de manera consciente. Constantemente se comparan con los otros y siempre salen ganando a sus ojos. Ellos son más buenos, más tolerantes, más capaces y más todo que los demás, aunque no sea cierto. Uno de los rasgos más característicos de este tipo de personas es que sienten un derecho a la ira. En otras palabras, creen que tienen una patente de corso para enojarse. Su ira es sagrada. Si explotan es porque los demás los condujeron a eso. Si gritan es porque no pueden tolerar que sean injustos con alguien tan bueno como ellos mismos. Si ofenden lo hacen para evitar injusticias y lograr cualquier otro fin loable. A veces convencen a los demás de todo esto. El caso más típico es el de los jefes que maltratan a sus colaboradores por un supuesto deseo de mejora y perfección en todo. A veces todo un grupo es víctima u objeto de esas fantasías de grandiosidad. Las máscaras del narcisismo patológico son mecanismos para encubrir esas conductas antisociales que nos perjudican a todos. El narcisista no quiere verse como tal a los ojos de los demás. Por eso emplea estos artilugios que le permiten encubrir sus rasgos de personalidad básicos. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.